Aquí están las publicaciones. Aquí vamos a editar las publicaciones. Aquí en publicaciones es donde vamos a crear cada uno de los artículos que vamos a estar creando en nuestro blog. Por el momento, pues obviamente no tenemos ninguna publicación porque este blog es nuevo. Entonces, damos aquí, hacemos clic aquí en Nueva Publicación y aquí comenzamos colocando el título. Vamos a hacer este que tengo aquí. Colocamos el título. Ahí está. Si te fijas, aquí ya aparece. Vamos a colocar una miniatura. Siempre te va a aparecer por default la miniatura que tú pusiste al principio en el blog, pero siempre pues obviamente la puedes cambiar. Vamos a suponer que yo ahora en vez de esa, pues quiero colocar cualquier otra miniatura. Vamos a buscar. Vamos a suponer que yo quiero colocar esta miniatura. Entonces ya seleccionamos. Aquí en categorías vas a escoger alguna de las categorías que tú ya creaste. Por ejemplo, suponiendo esta es este Marketing Digital. Aquí están. Mira, Marketing Digital, que es lo que trata este artículo. Ya si quieres crear más categorías, pues te vas a la otra sección en donde estamos creando las categorías. Los autores, pues ya va a aparecer tu nombre, el autor que ya está, los diferentes autores que hayas creado. Y lo demás, pues obviamente lo dejamos así. No seleccionamos plantilla porque no tenemos una plantilla creada. Aquí ya es dependiendo de cómo quieras crear tu blog. Para crear este blog, yo siempre lo hago de esta manera. Coloco la imagen primero. Vamos a suponer que colocamos esta imagen. Aquí haces clic y disminuyes el tamaño. Aquí está si la quieres posicionar en el centro o de tu lado izquierdo o que quede de tu lado derecho. Yo generalmente las dejo en el lado derecho. ¿Ok? Bueno, entonces ahora nos vamos a... Aquí... Vamos a poner el título, que es un activo digital. Aquí está, que es un activo digital. Aquí vamos a colocar dentro de estas, está los títulos. Obviamente esto es igual que cuando estás haciendo un sitio web. Si lo quieres, de qué tamaño lo quieres crear. Yo como el título siempre lo creo de ese tamaño. Aquí están las diferentes puentes. Ya eliges tu puente. El tamaño que quieras, este... Que quieras, este... El título, yo generalmente lo dejo de 40, supongamos. ¿Qué color lo quieres... Este... Si el color lo quieres cambiar. Aquí sí lo quieres hacer de más intensidad. O sea, en negrita, si lo quieres hacer de este modo, si lo quieres subrayar. Es exactamente igual que como editar cualquier sitio en nuestro constructor o en cualquier otro, donde estás escribiendo algún otro artículo. Aquí ahora vamos a hacer, vamos a escribir ahora el artículo. Vamos a copiar, no lo voy a copiar todo, únicamente lo vamos a hacer a manera, pues, obviamente de ejemplo. Aquí copiamos, pegamos. Y generalmente, pues, yo ya pues voy aquí acomodando para que no me quede hasta allá todo, este... Me quede más cortito. Aquí vemos que tengo un error. Sitios, ok. Entonces, igual seleccionamos y ya aquí generalmente yo le pongo normal, porque ya es el texto, la fuente. Igual tú escoges tu fuente con la que vas a querer que aparezcan tus artículos. Aquí el tamaño, a ver. Vamos a elegir. El tamaño... Ahí está. Puede quedar de ese tamaño, más chico. Eso ya depende de cómo quieras tú crear tu sitio web. En caso de que, por ejemplo, tú quisieras agregar un video, aquí te vas a esta parte de aquí, haces clic y vamos a sacar un video de acá. Vamos a elegir, vamos a elegir, por ejemplo, este video. Entonces, lo que hacemos es copiar la URL del video que queremos, obviamente, pues, colocar aquí. Así que hacemos clic, copiamos, pegamos. Y aquí va a aparecer el video. Igual, el video lo puedes agrandar, lo puedes acortar. O sea, ya eso ya, obviamente, pues, ya depende de qué es lo que quieres hacer. Y ya, obviamente, pues, guardamos los cambios. Y ya vamos a la lista de publicaciones. Aquí van a aparecer todas las publicaciones de los diferentes artículos que tú hagas. ¿Quieres crear otro artículo dentro de tu blog? Te vas a nueva publicación. Y así, de esta manera, es como tú vas a hacer este... Como vas a tener los diferentes artículos en tu blog. Ahora, lo que vamos a hacer es que necesitamos conectar nuestro blog al sitio donde queremos que aparezca este blog. Así que vamos aquí a conectar. Y aquí, como ves, aparecen los diferentes sitios que tenemos dentro de nuestro constructor. Así que vamos a buscar el de tarjeta digital. Para conectarlo con este... Mi tarjeta digital. Aquí está. En este sitio es donde yo quiero que aparezca mi blog. Así que hacemos clic en conectar. Y ya vamos a elegir. Viene siempre una plantilla en blanco o ya viene esta plantilla. Puedes elegir la que tú quieras. O sea, yo preferentemente, pues, la escojo en blanco porque ya elijo yo cómo la quiero hacer. Entonces, vamos a crear la plantilla desde en blanco. Seleccionamos. Y el sitio, pues, aquí dice que ya ha sido conectado. Y aquí me aparece que mi sitio está conectado a este... Mi blog está conectado al sitio, mi tarjeta digital. Tú este sitio lo puedes conectar... Este blog lo puedes conectar a los diferentes sitios, pues, que tú ya tienes. Aquí te van a aparecer los sitios al que has conectado tu blog. Aquí te van a aparecer los sitios. Y aquí te va a aparecer los sitios. Aquí me aparece el escarpino. Gracias por ver si te activa. Aquí te va a aparecer. Tengo ya la ventana. Si te va a aparecer elijo con la lanza, directo al otro lado. Gracias por ver si te está afectado así. Gracias.